¡Suscríbete al canal! 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 gran isla, una hermosa isla. La verdad que si aprovechamos para mandarle saludos a todas aquellas personas que nos ven a través del canal internacional y les deseamos una maravillosa semana y la semana que viene seguramente les mostraremos otras cositas. Otras cosas más, ¿sabes por qué me reía? Porque vos me decías que podíamos llevar estas imágenes a toda la gente en el mundo y qué suerte que tenemos porque nosotros vivimos acá. ¡Qué guapa es esta isla! ¡Hasta luego! ¡Gracias! No seguís saltando así, seguís saltando que ya vas a ver cómo se van a la pelota de la costa. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué placer! ¡Cómo te luciste conmigo al lado! ¡Qué bien quedaste! Hicimos hasta el Titanic, ¿lo viste? Hicimos así un poco de Titanic para cuando... Titanic o Tetani. Fue para Dani para que la próxima nos mandes a hacer un paseíto de estos en barco. Bueno, eso está hecho, eso lo organizamos. Seguro que habrá algún mallorquín con un buen velero que lo ponga a disposición de Diana. Bueno, mira, aprovecho y le mando un besito a Juan que tiene un gran barco precioso, que siempre me invita y nunca voy. El próximo lo hacemos con vos, Juan. Sí, que Juan es argentino, vive en la isla y no me va a dejar el barco. Ya tenemos barco, entonces, compatriota Juan, ya sabes, ya sabes. Genial. Bueno, chicos, gracias por todo. ¡Ay, qué cortito! Se hace lo bueno. Sí, bueno, la semana que viene estamos... Hay algo muy especial que nos está preparando Diana Lucero con la noche de Halloween. La noche de Halloween en Mallorca. Un poquito picante también, así que ya veremos más de Diana la semana que viene. Vos quedate, que en el último bloque estamos juntos. Yo me quedo. Dos minutitos, nos vamos a publicidad y seguimos con más Comalazgo. Comalazgo.